¿Qué ocurre sobre la muerte de esta muchacha? ¿Qué ocurre? Debo de algún impacto con un vehículo, no sabemos cuál es el vehículo. Hasta el momento estamos esperando que se indague la autoridad correspondiente del lugar, indaguen el caso. ¿Se habla de una motocicleta de estos cilindrajes? ¿Que ella andaba? Sí, pero no era... andaba otra persona conduciendo la motocicleta. La cual está herida, está lesionada y en realidad no era que andaban, sino que dieron una vuelta a la manzana y lamentablemente el caso. Le tocó a ella en ese momento. ¿Cómo a qué hora ocurrió esto? A las 11 de la noche. ¿A las 11? ¿Cómo se llamaba ella? No, ahí en la indoración. ¿Qué edad tenía? 21. ¿21? ¿En dónde ocurrió el accidente exactamente? Calle Mella. En la Mella, ok. ¿Qué tú eras de ella? Tío. ¿El nombre tuyo cuál es? Homperaña.